A ver, dime. ¿Qué ocurre? Ha ocurrido algo que afecta directamente a sus sociedades offshore en paraísos fiscales. ¿No me dirás que hemos recibido un requerimiento de la agencia tributaria? No, no, no. Se trata de su testaferro, Dorotea Jones. Aquí está. ¿Ya lo tienes? Estupendo. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Dorotea Jones. A sus 80 años es la administradora de más de mil empresas pantalla. Todo no profesional. No tiene vicios, tiene una vida de lo más moderada, ayuda a su iglesia y la consideran un pilar de su comunidad. Caramba con la señora Dorotea. Y está bien de salud, ¿no? Eso parece. Muy bien. Oye, pues no parece mala idea. Bueno, vale. ¿Qué le pasa a esa mujer? Pues al parecer ayer sufrí un grave accidente y a las pocas horas murió en el hospital. Vaya cuánto lo lamento. Aunque si te soy sincero, a mí lo único que me importa es si todo esto puede afectar en algo mis operaciones, ¿no? No le afecta en nada. Ya tenía previsto otro testaferro. He actuado rápido y ya está todo solucionado. Pues podrías haber empezado por ahí, ¿no te parece? En vez de ponérmelos de corbata. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Vale. Ahora, si no te importa, tengo mucho trabajo, Pineda. ¿Sabe? Resulta irónico que la señora Jones haya muerto por un traumatismo craneal. ¿Ah, sí? Yo no veo nada irónico en todo esto. Testaferro. Significa cabeza de hierro. Parece que la señora Jones no cumplía los requisitos mínimos para denominarla así. ¿Te crees muy gracioso, verdad, Sergio? En vez de estar perdiendo el tiempo haciendo chistecitos macabros sobre lo que le ha pasado a esa pobre mujer, podrías haberme dicho ayer que ha sucedido todo esto, ¿no crees? Ayer fue un día complicado en el bufete. Estaba hasta arriba de trabajo y no me pude escapar para decirle nada. Me pareció una imprudencia llamarle por teléfono. Sí, ya veo que no estás cumpliendo con todo lo que me prometiste. ¿A qué se refiere? Bueno, según tú me iba a beneficiar y mucho que volvieses al bufete Ocaña, esta vez como socio. Pero si me tengo que enterar un día tarde de cosas que afectan directamente a mis asuntos, no sé yo dónde está el beneficio. No sea quisquilloso, Fernando. Ha surgido un problema y lo importante es que ha actuado rápido y está todo solucionado. Ya. Una última cosa, Sergio. Todavía no me has dicho qué hiciste para convencer a Marcelino y que te admitiese de nuevo en el bufete Ocaña. Además, como socio, sigo esperando. Quizás es que él sí sabe apreciar mi sentido del humor y quiere tenerme cerca para que le haga reír. Sí. Seguramente será por eso. Álvate. Pasa, Jairo, pasa. ¿Don Fernando? Siéntate, anda. Quiero consultarte algo. Lo que usted quiera. Quiero saber tu opinión sincera. ¿Qué te parece, Sergio? ¿Personal o profesional? Las dos cosas. Profesionalmente se ve que es un tío muy preparado, es evidente. ¿Y personalmente? Personalmente. Me parece un pijo, un chulo y un subido que habría que bajarle un poquito esos aires que tiene. Sí, yo también pienso lo mismo. A mí nunca me ha caído bien. Pero tengo que reconocer que es un buen profesional y sabe perfectamente lo que hace. Es muy bueno lo suyo. Sin embargo, no me fío ni un pelo. Pero ni un pelo. Por más que lo intento, no consigo averiguar nunca en qué bando está jugando. Pero ¿cómo se va a fiar de él? Este juega solo en su bando. En su bando y punto. La gente así como él, pija, que lo han tenido tan fácil, tienen una ambición desmesurada, que le ciega. A mí su ambición no me preocupa. Lo que sí me preocupa es su avaricia. Verás, quiero encargarte algo. Cualquier cosa. Lo que usted me diga. Quiero que lo vigiles. Quiero que espíes a Sergio Mayoral. Quiero saberlo todo de él. Lo que come, cuando come, cuando mea, lo que habla, con quien habla. ¿Estamos? Toda la información que puedas conseguir sobre él me vendrá muy bien. Cuente con ello. Me enteraré de con quién sueña si hace falta. Está bien. ¿Qué haces aquí entonces? Márgate. Corre. Hola, Israel. Perdona, pero estoy trabajando. Dame solo dos minutos. No voy a entretenerte más tiempo, por favor. Tienes unas ilustraciones magníficas. No me extraña que tengas éxito en el mundo del cómic. Gracias, pero no creo que hayas venido aquí a hablar sobre mi trabajo. Al grano, por favor. Quería aclararte por si quedó alguna duda esta mañana que tu padre no me ha pedido que viniera a hablar contigo. No me lo ha pedido ni esta mañana ni me lo ha pedido ahora. Muy bien. ¿Algo más? Sí. Quería que supieras que se muere de ganas por verte. Si no lo ha hecho es por respetar tu decisión. Conozco muy bien a Elías. Lo siento, pero no creo que le conozcas. El único que tiene esa desgracia soy yo. Elías me ha contado todo lo que te hizo y está muy arrepentido, especialmente por haberte echado de casa. En esa época Elías bebía... No, perdona, pero eso no es ninguna excusa. El alcohol no tenía la culpa de que mi padre fuera un homófobo y un miserable. Ha superado la adicción al alcohol. ¿Y qué quieres? ¿Que le felicite? Entiendo que estés dolido con él y no voy a justificar su comportamiento, pero solo quiero que sepas que Elías es consciente de que contigo ha cometido el peor error de su vida y no ha parado de luchar para cambiar. No vas a conseguir que me compadezca de él. Para empezar, no creo que se haya arrepentido. Y para continuar, es imposible que acepte que soy gay. Ha cambiado, es diferente, no es el hombre que conocías. Por algo es uno de los policías más queridos y respetados del barrio. Mira, Nacha, ¿no? Tengo que seguir trabajando. No puedo seguir perdiendo el tiempo escuchando tonterías como que mi padre no es un maldito homófobo. Soy una de sus mejores amigas y soy lesbiana. Ya veo que estás dispuesta a mentir lo que haga falta, pero ni por esas vas a conseguir que quiera verlo. Hazme un test de lugares de ambiente de Madrid. Seguro que apruebo con nota. Eres lesbiana y amiga de mi padre. Pues no entiendo por qué motivo ha hecho una sesión contigo, pero vaya que eso no cambia nada. Él te acepta y te quiere tal y como eres. Tendrías que ver cómo le brillan los ojos cuando habla de ti. Y está muy orgulloso de todo lo que tú has conseguido, Israel. Me gustaría creerte. Pero no puedo. ¿Sabes por qué? Porque yo solo creo en lo que veo. Él a ti te habrá contado un montón de fantasías, pero solo yo sé lo que me hizo. Imagino que tiene que haber sido muy duro para ti. Pues mira, vas a dejar de imaginar. Ahora mismo voy a contarte toda la verdad. Escúchame bien. Gracias.